Gracias a Dios ha ido respondiendo y evolucionando satisfactoriamente. Aún está, obviamente por ser una situación tan delicada de salud, está en proceso de recuperación y de intervenciones futuras que están pendientes, pero ha respondido y ha evolucionado positivamente a lo largo del tiempo y de acuerdo a lo que han establecido sus médicos que le están tratando, ha dado una respuesta tal cual ellos han esperado y de acuerdo al trabajo médico que se ha realizado. Con relación a la medida de cohesión que se le hizo al imputado, ¿han solicitado alguna revisión o tienen tiempo hábil para eso? Tengo entendido que han recurrido en apelación, aún no se ha conocido el recurso, que incluso harán sus defensores técnicos. Y en cuanto a la revisión, ellos pueden solicitarla en cualquier momento, o sea, le está abierto el derecho a sus defensores y a él de ejercer el recurso de revisión, pero aún creo que no se ha dado ninguna revisión, no ha mediado ninguna revisión de la medida de cohesión.